Amigos, yo ya no le pido a Sánchez que reconozca que las propuestas que hemos planteado son del PP. Ya no le pido que retire los insultos y los desprecios cuando decíamos que había que bajar el IVA al 5% de la luz o cuando decíamos que había que mandar una ayuda a las familias más vulnerables y nos decían que estábamos yendo contra las pensiones y yendo contra los servicios públicos y ahora resulta que han copiado las medidas y como las han copiado son grandes medidas. Me da igual, no me importa que copien, lo que me importa es que acierten. Queridos amigos, le pido a Sánchez que aplique las medidas para las rentas medias y bajas. Se lo diré durante todo el tiempo. No podemos llegar a fin de mes miles, millones de familias españolas. Le pido que deje de inventarse conspiraciones y que vuelva a la realidad de España.